Hay de raíces milenarias que se tomen en el tiempo Todavía de la nostalgia haciendo mi canastito Y esperando una brazuela, Lolita mi canta y baila Y Lolita no me lo mía La primavera Me veo solito como ti, baby No tengo ayuda a mi cabrón, baby Y es lo que pasa, no se lo deseo a nadie Me veo solito como ti, baby No tengo ayuda a mi cabrón, 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 baby